Música ¿Cómo están amigos? Por ahí andaremos grabando lo que es este 30 de diciembre una bonita boda por ahí de Selena Rodríguez y Cristian Collazo por ahí lo que es en la calzada de Ciudad del Maíz ahí nos vemos, ahí andaremos grabando esta bonita boda lo que es la misa, que por ahí será a las 10 de la mañana lo que es en la iglesia la purísima Concepción, ahí de Ciudad del Maíz y posteriormente por ahí donde estará también ahora sí que una rica comida lo que es ahí en la calzada hay un rico asado y una barbacha de pozo donde por ahí estará el mariachi sangre, bravía, de ahí de Río Verde, San Luis Potosí Música Música Imperio del Norte Música Música He revisado el pasado de lo más que me he portado He sido cabrón y se diga mal Y los Ávila He sufrido batallado Yo no digo que fue fácil pero al fin yo lo logré con muchos esfuerzos ahora estoy muy bien Pues recuerden siempre hay que llevar las medidas de sanidad por ahí lo que es su cubrebocas y lo que es también llevar su gel antibacterial y bueno por ahí nos vemos grabando ahora sí esta bonita boda de Selene y Cristian ahí en la calzada de Ciudad del Maíz Dios me lo bendiga mucho y arre porque se alcanza Música Música